Porque esto se llama Deporteando. Deporteando con Jorge Carreras. Deporteando con Jorge Carreras. Queridísimo amigo, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana que hay en el mundo de los deportes. Hola, Sony. Estoy seguro que te fuiste de fiesta y me invitaste a que es lo mejor. Por eso estás así. Ay, ay, Jorge, de veras. ¿Cómo me crees capaz? ¿Eso por qué lo haces tú que andas de festejo en festejo con este ambiente deportivo? Bueno, yo feliz. La verdad es que ya sabes que el deporte es lo mío. Y lo que tenemos este fin de semana, además, pues es interesante, agradable, para algunos, no para todos. Pero bueno, este fin de semana el pueblo visitaba el Estadio Azteca con un no muy grato recuerdo del último partido que habían estado presentes en este estadio ante las Águilas de la América. Y de hecho, el partido empezó cuesta arriba para el equipo poblano porque arrancaron perdiendo muy temprano en el partido. La América empezó a presionar, a presionar, a presionar. Sin embargo, el equipo de Eduardo Arce comienza a mostrar esos dejos que yo creo que el pueblo y su afición no pueden dejar de perdonar. Esas ganas, ese entusiasmo, esa garra, esa pelea, esa lucha, ese estar siempre, tratar de estar presentes en el marcador. Y al final, un empate a dos tantos que de alguna manera refleja un mal estado de forma de la América. Así lo ha venido diciendo la gente y creo que sí se refleja, le pesa mucho la pelota parada a la escuadra americanista. Y el Puebla aprovechó sus oportunidades, porque hay que decirlo, no tuvo muchas, pero sí fue, perdón, muy efectivo de cara al marco. Este partido también tuvo una dedicatoria especial, Sony, porque el jugador del Puebla, Guillermo Martínez, el centro delantero, pues vivió una situación complicada con su pareja esta semana. Y el equipo, aunque estuvo presente en el partido, de hecho jugó minutos, le dedicó el partido dándole un mensaje de fuerza a Guillermo Martínez. Qué bueno que en el deporte también haya solidaridad entre los amigos, aunque ciertamente siempre deben de tener cuidado en qué momento se están apoyando, porque algunas veces en vez de ser una ayuda, terminan viéndose perjudicados, entonces tienen que ser muy cuidadosos. Que al final del día es un reflejo de lo que están pensando, también es cierto. Al final del día, si es su forma de, o son sus creencias, o es su forma de apoyar a alguno de los compañeros, pudiera parecer válido, pero sí hay que tener muchísimo cuidado porque no todo se toma bien. Pero en este sentido, pues sí entendemos la situación. Y oye, sí, vi el partido, estuvo dinámico, la verdad es que los del Puebla sí dieron batalla, como bien lo mencionaste después del horroroso marcador de hace algunas semanas con el mismísimo América. Obtener este resultado le da un respirito al Puebla, ¿no? Sí, definitivamente, porque suma un punto el fin de semana pasado, ya había sumado una victoria. Y bueno, pues con eso ya son cuatro puntos en la tabla general para la escuadra poblana. E incluso si lo comparas con América, pues tiene más puntos que América, porque no ha ganado la escuadra americanista y se queda nada más con tres puntos en la tabla general, lo que no es un buen inicio para el equipo de Fernando Ortiz. Así que bueno, la verdad es que está bien loca la liga, está bastante, bastante complicada esta liga. Es lo que te iba yo a preguntar, que cómo vamos en la tabla de posiciones en general. ¿Quién está hasta arriba? Bueno, pues fíjate que la tabla de la Liga MX está compleja tras apenas tres jornadas que llevamos. Ya se terminó, de hecho, esta jornada porque acaba de jugar el Pachuca. El líder es Tigres, tiene siete puntos, le sigue Pachuca que tiene seis, Monterrey que tiene seis, Pumas con seis puntos también, Santos Laguna tiene seis, Atlas tiene cuatro, Toluca, Guadalajara, San Luis y Puebla también tienen cuatro puntos. Y de ahí ya vienen América, Juárez y algunos más con tres unidades. Está muy cerrada la tabla general, salvo Tigres que no ha perdido, todos los demás equipos ya tienen al menos una derrota en la temporada. Así que bueno, no está fácil, no va a estar nada fácil esta temporada para ninguno de los equipos. Oye, ¿y el siguiente partido del Puebla es con Monterrey? Así es, el Puebla estará recibiendo a la escuadra de la Sultana del Norte el próximo fin de semana. Y por cierto, también ya se dio a conocer que el Puebla va a participar de una famosísima copa que se llama la Leagues Cup, que va a ser un encuentro entre la MLS y la escuadra y las escuadras de la Liga MX. Esta Leagues Cup ya dio a conocer, te digo, reitero, sus grupos y el Puebla estará en uno de los pelotones que te voy a mencionar justo en este momento que se llama, es el Centro 2, así se le conoce al grupo, y va a jugar ante el Minnesota United y el Chicago Fire. Esos son los dos equipos que va a enfrentar la escuadra poblana. Oye, pues está muy interesante, de verdad es que nos gusta mucho el ambiente deportivo que se genera en nuestra entidad y por ello es muy importante que platiquemos de todo y también platiquemos del ambiente femenil, ¿no, Jorge? Claro. Sí, fíjate que me da mucho gusto decirte, Sonia, dos cosas. Bueno, primero hay que felicitar a Tigres, que es la razón por la que el partido del Puebla se va a jugar mañana. Hay que felicitar a Tigres porque este fin de semana jugó ante el Bayern Múnich femenil precisamente y le ganó uno por cero, le ganó la escuadra de Tigres a la escuadra del Bayern Múnich femenil. Tremendo partido de las Amazonas y se llevaron la victoria en esta copa llamada la Copa Amazonas. Así que las Tigres se llevan esta primera edición ante el equipo internacional. Y como te decía, como ellas jugaron el sábado, este próximo martes, mañana a las 3.45 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, se va a llevar a cabo el partido de la jornada número 3 entre las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la escuadra del Puebla. Hay que recordar que el Puebla viene de una muy mala jornada la pasada. Está visitando a América en el Estadio Azteca. Se llevó siete goles. Así que la escuadra de Pablo Luna tiene que respirar profundo. Espero que hayan trabajado. Tuvieron una semana larga para poder preparar el partido. Y vas a enfrentar al campeón y uno de los mejores equipos de la temporada. Entonces hay que tratar de meterle garra, corazón y a ver qué tal le va al equipo. Yo estaré precisamente presente en el mismo. Y el próximo miércoles te traeré todos los detalles de lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc. Perfecto. Estaremos en espera de que nos digas cada uno de los detalles sucedidos. Oye, mientras tanto, ¿con qué cerramos? Pues cerrar con la NFL, Sonny, porque ya se está acabando. Y la verdad es que este fin de semana hubo partidos bien interesantes. Se cayeron un par de favoritos. Y bueno, te platico muy rápido que los jefes de Kansas City pasaron sobre los jaguares de Jacksonville 27 a 20. Los Eagles de Philadelphia le ganaron 38 a 7 a los Giants de Nueva York. Y el equipo de los Bills de Buffalo, que era uno de los grandes favoritos, terminó cayendo ante los Bengalíes de Cincinnati 27 a 10. Por último, los 49ers de San Francisco le pegaron 19 a 12 a los Cowboys de Dallas. Los vaqueros que se volvieron a quedar en el camino y la gente otra vez se ilusionó en vano. El próximo domingo, 2 de la tarde y 17.30, es decir, 5.30 de la tarde, se van a jugar ya las finales de conferencia para tener, Sonia, a los dos invitados al gran super domingo que se va a jugar, hay que reiterarle a la gente, el próximo 12 de febrero. Así que ya vamos a tener a los dos invitados la próxima semana, se va a poner muy interesante, aparte de que va a estar Rihanna en el show de medio tiempo y juran y perjuran que va a ser el show de medio tiempo más espectacular en la era de los supertazones, eso lo quiero ver. Pues no es para menos, se trata de Rihanna y su regreso a los escenarios, entonces yo sí creo que están poniendo toda la carne al asador. Pero mira, a veces nos pasa que generamos demasiadas expectativas y nos desilusionamos por justamente crearnos esa expectativa tan elevada. Entonces mejor hay que esperar despacito, despacito para que nos sorprendan, porque la verdad yo todavía sigo fascinada y encantada con lo que hizo Shakira y lo que hizo Jennifer López, estaba ahí hablando de este ambiente femenino, de esta proyección femenina que se dio hace un par de años, no de mérito lo que se hizo el año pasado, pero la verdad es que lo que hicieron estas chicas a nivel mundial sigue generando demasiado, sigue siendo de los eventos más vistos, porque todavía tiene muchísimas reproducciones que se generan en las redes sociales. Pero Rihanna, considerando que viene a un regreso al escenario, la verdad es que yo creo que sí ha de estar preparando algo espectacular, además de que ya nos sorprenderá con el invitado. Ya ves que siempre llevan a un invitado especial sorpresa, vamos a ver qué ocurre en este Super Bowl, en este super tazón, que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero. Y la verdad es que yo soy, ahí sí, demasiado neófita, me gusta el ambiente, cotorreo mucho, disfruto el guacamole, en lo que se avientan el balon ellos, y disfruto muchísimo del mediotiempo. Y qué decir de Rihanna, que es una de mis máximas en el ambiente musical. Mi queridísimo Jorge Carreras, estaremos platicando de eso, y mucho más previo al Super Tazón, el próximo miércoles. Mientras tanto, comparte tus redes sociales. Claro que sí, con todo gusto. Estamos como jorge-carreras en Twitter, como jorge-carreras- en Instagram, y como jorge-carreras en Facebook. Hay muchos datos del Super Tazón que ya les daremos a conocer también, por supuesto, porque bien lo dices, no solamente es el fútbol americano, hay muchas cosas que rodean ese partido. Y estaría padre que lo hicieras como lo hicimos con lo del Mundial, mi queridísimo Jorge, que nos des un previo, que nos hables de los datos más importantes, de los jugadores más importantes, datos estadísticas, no sé, toda aquella referencia que pueda hacer que nos empapemos un poquitito más de lo que será el Super Tazón, ¿va? Claro que sí, lo haremos con muchísimo gusto, Sony. Y, por supuesto, un extraordinario inicio de semana para todos. Y, como siempre, muy agradecido con ustedes de la oportunidad de formar parte de la familia de La Romántica, que para mí es un verdadero placer siempre. El placer es recíproco, Jorge. Te mando un abrazo. Once con treinta y seis. Nos vamos a una pausa. Este ha sido Deporteano. Antes de eso, se me está una... Gracias, mi queridísimo Charlie, que por cortesía de Jugo de Borojo, Jugo de Borojo, que es Amazon Live y que de mes, de verdad, de verdad, de verdad, es un producto que contrarresta muchísimos padecimientos y, entre ellos, puedes bajar de peso con esta maravilla. Puedes bajar de peso con esta delicia. Puedes bajar de peso con un producto 100% natural sin afectar tu salud. Al contrario, si estás tomando algún otro producto, no se contrapone. Mira, bajas de peso, controla diabetes, alta presión, colesterol, mala circulación sanguínea y fortalece tu sistema inmunológico. Si aún no conoces Jugo de Borojo, ¿qué esperas? Por favor, sé parte de la familia Borojo haciendo la llamada de la salud. 22-16-39-99-43, que si eres de las primeras 10 personas en comunicarte, te llevas dos botellas de al litro por tan solo 599 pesos, sí, por tan solo 599 pesos. Pero, además, una tercera botella completamente gratis si eres de las primeras 10 personas en comunicarte, al 22-16-39-99-43, o te esperamos directamente en Teciutlán, sur número 17 de la Colonia La Paz. Es Jugo de Borojo, Amazon Live. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!